Cuando era tempo de inverno, pensaba en dónde estaría. Cuando era tempo de inverno, cuando era tempo de sol, pensaba en dónde andaría. Cuando era tempo de sol, ahora tan solo, pensaba en dónde estaría. Si me olvidaría. Ahora tan solo, pensaba en dónde estaría. Cuando era tempo de inverno, pensaba en dónde estaría. Cuando era tempo de inverno, cuando era tempo de sol, pensaba en dónde estaría. Cuando era tempo de inverno, cuando era tempo de sol, pensaba en dónde estaría. Ahora tan solo, pensaba en dónde estaría. Cuando era tempo de sol, pensaba en dónde estaría. Cuando era tempo de sol, pensaba en dónde estaría. Cuando era tempo de sol, pensaba en dónde estaría. Cuando era tempo de sol, pensaba en dónde estaría. Cuando era tempo de sol. Pensaba en dónde estaría. Gracias. 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 Gracias.